en qué vídeo miras a tratar con amor mira no me enfoqué de cerca miren con amor eterno yo dije cuando bueno aquí estamos con un videíto más aquí hay una familia muy necesitada que le vamos a llevar una ayuda ahora mismo así que los invito a que vean hoy sí andan buenas ayudas dos ancianas la próxima ayuda no sé si va a ser buena dependiendo lo que me paguen ahora ya va a cobrar dos ancianas ah los dos viejitas viejitas viejo los caminos muchachos miren están caminando jajajajaja 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 hoy no es tanate no? ah? hoy no es tanate no hoy no es tanate maria tanate maria tanate jajajajaja jajajajaja ¿ya tiene fuerza? ¿tiene fuerza de sal? ¿tiene fuerza de sal? fuerza de sal fuerza de sal ¡hola! hola niñas hola ¿cómo están? bien ustedes son mis sueños se ríen ¿estás contenta? ¿por qué estás contenta? buenas buenas gracias está bien cómoda llevan en el sillón va ¿qué tal? ¿cómo están? bien por la gracia de Dios ah que bueno me alegro saber que están viendo ¿cómo se llama? llamo Jennifer Jennifer pero no Jennifer López va jajajajaja jajajajaja venganse para acá ustedes se esconde de las cámaras vean jajajajaja ella solo cumple jajajajaja bueno estemos contentos de estar aquí visitándome es su casita si ahí es donde ellos viven ¿tiene tres niñas? si ¿y su esposa? él trabajando ¿trabajando? ¿en qué trabajo? pues le salió un trabajo de vender helados así despachar ah el vende ¿es vendedor? si ah bueno ¿todos los días? si ahorita no está entre una semana y una ¿a dónde fue? se fue para el store ah se fue lejos ¿cómo que no hay trabajo? y el store ya está por Marisco va ajajajajajajajajajaja está lejos está lejos cada semana se viene si a veces a veces cada 15 dias si hay que rebuscársela es que aquí este es un pueblo bien bonito pero lamentablemente los trabajos son escasos Y si no tienen una profesión, ahora casi hay que sacar universidad para conseguir un buen trabajo, porque no basta nada más sacar el básico, no es como antes, que sacaban sexto y conseguían buenos trabajos, ahora si no sacan universidad y que es bien difícil conseguir trabajos buenos. Pues ya vean ustedes, si hay mucha necesidad acá, vean donde ellos viven, yo espero que después de esta ayuda, esta ayuda la envía Alma Misionera, yo espero que después de esta ayuda, la gente sigan apoyando a Jennifer, vamos a poner aquí una compra que envió esa señora, ella nos dijo no digan mis nombres, solamente digan Alma Misionera, son una familia, una familia que, nos dijeron quiero que le lleven una dispensa, y también una sabana miren, quiero que por familia le lleven una sabana, así que miren aquí le traemos moj, galletas para los niños, espagueres, 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 lo sabe, como salís después? Espagueres, no, tampoco que solo receta, no lo traje, no lo llevo así pero todo rico, es verdad, gringo prieto, un gringo mamón, oye cómo me digo me tienes, gringo prieto, yo gringo morado les digo, no, gringo morado les digo, miren le traemos grincol, azúcar, galletas, quieren galletas? ¿Quieren galletas? Aquí les traemos esta ayuda Espero que se ayuden en algo Muchísimas gracias ¿Tenía necesidad? Aquí hay pan para que coman con café ¿Te gustaría darle las gracias a la persona? Sí, le agradezco Y no les va a dar más Gracias por ayudarnos Y espero que no nos olvide otra vez ¿Tienen necesidad? ¿Son tres niños? Tres En esta ocasión, casi siempre nos mandan Nos dicen Dienen algo de efectivo Pero esta persona no nos mandó para dar el efectivo Sino que solamente la compra Y que le compramos una sábana Pero yo les voy a regalar 100 quetzales Para que compren algo ahí Gracias Unas libras de pollo Muchísimas gracias Dios les da bendecido Así que Le damos las gracias A esta familia De buen corazón Que enviaron estas ayudas Para poder beneficiar a esta familia Que están en gran necesidad El esposo se encuentra en un lugar que se llama El Stor Está muy lejos de aquí Creo que está casi 3 horas El Stor El Stor Unas 5 o 6 horas Por marisco para adentro Entonces yo llegué a la entrada Vi la entrada nada más Si la entrada hay que entrar Imagínense entonces Es bien difícil porque tiene que sacrificar su familia Ahí están los tres niños Y los va a ver hasta la semana Y están sonriendo Ahí están felices las niñas Si Así que gracias Muchas gracias de verdad Todas aquellas personas que nos siguen apoyando Vean de que las ayudas No son en vano Dios les va a recompensar Por cada ayuda que ustedes envían Para esta familia necesitada Porque creanme que aquí cuesta comprar una libra de frijol Una libra de arroz De azúcar Aquí los niños tal vez quisieran comerse alguna galleta A tomarse una gaseosa o una soda Como le llamamos en Estados Unidos Y no pueden Porque Si compran una gaseosa o una soda Como le llamamos No pueden en Estados Unidos Ya dejan de comprar la libra de maíz Si entiendo Ajá Entonces Ustedes pueden ver a los niños acá Aquí la mayoría de niños Ustedes los va a ver descalzos Porque no tienen para Comprar zapatos Eso ya es algo normal Acá por toda esta área aquí Verdad Si Si usted quisiera Enviar alguna ayuda Para poder Comprarle zapatos de ellos Ropa Lo que usted quiera Sabe que es bienvenido Y nosotros pues Lo haremos de todo corazón Así que Nos invitamos a cada uno de ustedes Verdad A que Se pongan las manos en la conciencia Como decimos nosotros Y Entendamos de que verdaderamente Los que vivimos en Estados Unidos Pues no tenemos mucha Necesidad Verdad Tenemos necesidades Pero no No podemos compararla con la necesidad de ellos Doña Lila no quiere hablar ahora ¿No? Doña Lila no quiere hablar ahora Está aprovechando ahora Lo estoy logrando a él Que hable él es que yo lloro muy fácil la verdad que de mi parte yo les agradezco mucho por las ayudas que están mandando como se llama la alma misionera la misionera se llama quien mandó esta ayuda y pues esperamos que no sea la primera vez ni la última porque la verdad que se ven las necesidades que hay yo ya pasé por estos momentos difíciles de la vida y por eso yo entiendo y a ver las madres nos quebrantamos pero no es que no es que ella llore de que ella se ponga a pensar de que es pobre y todo eso no que yo creo que es agradecimiento hacia dios que sienten verdad porque en el momento que se necesitan las cosas entonces dios las manda verdad entonces de mi parte gracias gracias dios me les bendiga a todos por ahí porque pasa que también ellos lloran porque la situación es bien difícil miren en este pueblo donde nosotros vivimos cuando ellos salen por ahí por el pueblo se dan cuenta de que hay gente millonaria porque aquí hay gente millonaria rica pero lamentablemente el rico aquí en nuestros en nuestro país es muy raro que se acuerde del pobre verdad y quiera regalarle un plato de comida por es muy raro solamente piensan en ellos verdad y esa es la razón por la cual hay mucha necesidad también no nos gusta compartir lo que tenemos verdad pero créanme que estas personas son muy agradecidas porque aunque nosotros veamos que esto es poco para ellos eso es una gran ayuda una gran ayuda así que en este vídeo quisiera quisiera que si hay una suscriptora que nos envió una ayuda eso ya hace más de un mes como dos meses casi y ahí está la ayuda y está el dinero queremos repartir esa ayuda pero yo necesito que ella se comunique conmigo para ver a qué familias quiere ella que entreguemos estas ayudas ella se llama más asunción mentes verdad si ella ve este vídeo le pido que se comunique conmigo por favor para que nos explique a qué familias ella quiere que le entreguemos las ayudas verdad porque no no apuntamos o tal vez ella no me dijo no sé si me hicieron por alto y queremos ser muy transparentes verdad no queremos entregar la ayuda así que ella nos diga quiero que a esta ayuda la repartan de esta manera y a quienes verdad así que si ella no aparece verdad lo vamos a anunciar en unos dos vídeos y no aparece pues entonces nosotros vamos a tomar la decisión de entregarlo a las familias más necesitadas verdad que veamos así que más asunción méndez comuníquese con otro por favor para que así nosotros podamos ya entregar esas ayudas así que mi gente muchas gracias y una vez más gracias alma misionera por esta ayuda esta es la segunda ayuda que estamos entregando de parte de usted faltan tres después de que nos envió cinco ayudas y con esas cinco ayudas te hará feliz a cinco familias así que gracias a cada uno que vio este vídeo suscríbase al canal y activa la campanita para que le lleguen las notificaciones y puedan seguir viendo más vídeos hasta pronto